Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete cincuenta amigos, nosotros continuamos con más entrevistas y bueno, hay una situación de de la ley de turismo que su reglamento fue aprobado justamente y por ejemplo, la reestructuración de deudas con la banca pública, la eliminación progresiva del cinco por ciento sobre el valor de cada galón de combustible y lubricantes de aviación son algunos de los puntos más importantes que destaca el Ministerio de Turismo del reglamento a la ley de turismo. Este quince de julio se publicó en el registro oficial ya este reglamento emitido a través del decreto ejecutivo tres tres para la aplicación de la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo que fue aprobado en asamblea el veintiuno de marzo pasado y que ya entró en vigencia luego de ser publicada en el registro oficial el veinticinco de marzo. El ministro de turismo, Nils Olsen, ha dicho que con aprobación de este reglamento se da un paso importante, un paso crucial para la implementación efectiva de la ley, lo cual permitirá, según ha dicho, no solo la reactivación económica del sector, sino también la consolidación del turismo como una de las principales fuentes de ingresos no petroleros del país. Hay puntos importantes, voy a mencionar algunos para luego dialogar con Sebastián Cornejo. Por ejemplo, entre los incentivos generales dice pagos al exterior por la organización, producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales tendrán una retención del impuesto a la renta del quince por ciento antes de la del veinticinco por ciento. Reducción del IVA del quince al ocho por ciento durante doce días al año que son feriados, eliminación del cinco por ciento del ISD a las aerolíneas permitiendo acuerdos de cielos abiertos, eliminación progresiva del cinco por ciento del recargo al costo de combustible aéreo. También las sociedades de gestión colectiva podrán establecer tarifas razonables y coordinadas con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y Ministerio de Turismo antes del treinta y uno de diciembre. Los establecimientos de alojamiento podrán ofrecer servicios de transporte bajo modalidad de cuenta propia, que son los transfers, entre aeropuerto, puertos y hoteles. También en un máximo de ciento ochenta días, la Agencia Nacional de Tránsito actualizará los estudios para ampliar la flota de transporte terrestre turístico donde sea necesario. Los guías nacionales de turismo de media alta montaña podrán realizar transporte a quienes reciban sus servicios de guía, de acuerdo con la normativa que expida para el efecto. Los gobiernos autónomos descentralizados podrán exonerar impuestos, tasas y contribuciones municipales por siete años y generar incentivos adicionales para inversiones. En cuanto a promoción, también se crea el Fondo de Desarrollo Turístico del Ecuador para financiar actividades, programas, proyectos de promoción de turismo, puede ser turismo doméstico internacional, competitividad y desarrollo turístico. Este fondo sería financiado con tasas ecodelta y potenciada turística. También creación de un régimen especial simplificado para la contratación pública de promoción turística que efectúa el Ministerio de Turismo y también se habla de reestructuración de deudas con la banca pública. Esto, bueno, es uno de los puntos más importantes de este reglamento a la ley de turismo, algo que para el ministro Nils Olsen será un paso importante para, bueno, reactivar un poco el turismo, la economía y que sea también un rubro importante de ingresos para nuestro país. La pregunta es, ¿es suficiente? ¿Qué vamos a conseguir con esta aplicación al reglamento? Le preguntamos a Sebastián Cornejo, quien fue presidente de asociaciones y federaciones de turismo en Ecuador. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Bienvenido. Y, bueno, hablemos sobre esto, sobre este, esta aplicación al reglamento a la ley de turismo. ¿Va a servir de algo? ¿Cuál es su análisis de lo que se podría esperar con esto? Bien, muy buenos días con todos y con su radio audiencia. Un reglamento de esta naturaleza definitivamente es un apoyo al desarrollo del turismo nacional. Pero yo quisiera llamar a la reflexión al gobierno nacional en que estamos atravesando una coyuntura, una crisis impresionante a raíz del evento del COVID-19. Y es así que no hemos logrado retomar los índices de productividad y de aporte del sector turístico al PIB que tuvimos previo al COVID. Y ahí es donde nosotros debemos mirar y tomar medidas para reactivar el turismo, para que las empresas de servicios turísticos podamos resistir esta época de vacas flacas. Y mi sugerencia es que a más de estos esfuerzos, no estoy diciendo que no sean, que no sea un aporte, pero todas las condiciones que se establecen en la ley, en este nuevo reglamento, varias de ellas serán de un efecto inmediato y muchas de esas en un efecto inmediato. Pero lo que requiere el sector es una mayor facturación que nos permita resistir y recuperar los niveles de rendimiento que tuvo el sector turístico previo al COVID. Y es ahí cuando la sugerencia que me permito hacerle al gobierno nacional es regresar los ojos al turismo nacional. ¿Y por qué al turismo nacional, al turismo interno? Porque es un turismo que va a reaccionar inmediatamente. Además de reaccionar inmediatamente, el turista interno va a entender mucho más esta situación coyuntural que está atravesando el país, esta situación de inseguridad. La imagen del Ecuador en el exterior es terrible. Las cancelaciones de turismo receptivo llegan a un 70, 80 por ciento. Lo que nos ha puesto a todos los proveedores de servicios turísticos en difícil situaciones. Muchos de nosotros estamos trabajando al filo de la navaja. Sebastián, a propósito de esto, ¿cómo les afectó y les afecta todavía, me imagino, esa declaratoria que dio el presidente de estado de guerra? Porque me imagino que ningún turista quiere venir a un país que esté en guerra. Totalmente, y justo eso es a lo que me refería. Tenemos efectos superlativos en el en la imagen del Ecuador en el exterior. Los problemas de las masacres carcelarias, los sicariatos, la declaratoria de estado de guerra, las personas en nuestros principales mercados, que son básicamente Norteamérica y Europa, tienen una imagen global del país. Y cuando oyen estas noticias, no es que el problema está focalizado en ciertos sitios del Ecuador. Para el turista desde afuera es un problema del país. Y ahí es cuando se necesita una promoción, una campaña de información adecuada para tratar de minimizar esta imagen negativa. Y nuevamente, para lograr que el sector turístico permanezca, resista, pueda pasar esta época de coyuntura, el turismo interno es la respuesta. El turismo interno, ¿y cómo incentivar ese turismo interno, ese turismo local, Sebastián? ¿Qué se debería hacer? A ver, crear zonas seguras de turismo, crear rutas seguras, donde las, y promoverlas, ¿no? Promoverlas para que el turista interno se desplace, los corredores turísticos a los volcanes, a los parques nacionales, a nuestras hermosas ciudades coloniales que tenemos, a nuestros sitios de sol y playa, pero tiene que haber una garantía de que existe una seguridad aceptable para que los turistas nos visiten. Entonces, es por ahí por donde debemos iniciar estas gestiones. Y ahí el gobierno nacional, junto con los gobiernos seccionales, son los que deben ponerse de acuerdo y con el sector privado para crear estos destinos turísticos seguros. Así es, esto es lo que hace falta porque la inseguridad también ha mermado el tema del turismo antes la pandemia y se ha vuelto como un cóctel difícil de pasar. Sebastián, ¿y qué otras opciones tenemos para mejorar ese tema de la seguridad? Por ejemplo, lo que se ha aplicado en el país vecino Colombia ha dado resultado esa estrategia, pese a que ellos tienen guerrillas, tienen, bueno, las FARC, etcétera. ¿Qué hacer en nuestro país de de las buenas prácticas que han tenido otros países? Bien, de las buenas prácticas, recordemos hace veinte, veinticinco años lo que sucedía en Colombia y en el Perú con las FARC y el sendero luminoso. ¿Qué hicieron esos gobiernos? Volcaron todo su esfuerzo al turismo interno. Y vea eso el ejemplo de Colombia, qué buenos resultados han dado. No son resultados en turismo receptivo inmediatos, pero Colombia está muy bien posicionado. Nosotros, por el contrario, desde el COVID hemos bajado del casi en un cincuenta por ciento el aporte que tiene el turismo al al PIB, al PIB nacional. Entonces, nuevamente, quiero reiterar e insistir, hay que crear destinos seguros y estos destinos seguros tienen que ser informados, informados a la población, y para esto necesitamos unirnos tanto el sector público, digamos, el rector del turismo en el país, que es el Ministerio de Turismo. Lo he seguro los gobiernos seccionales, varios de ellos tienen la facultad de el control del desarrollo turístico, y el sector privado. Si nosotros logramos unirnos y crear imaginativamente medidas que nos permitan recuperarnos, vamos a salir adelante. Pero ahí también un llamado al Ministerio de Turismo, tenemos que reunirnos, y yo sí veo que hay una ausencia de convocatoria entre las autoridades del Ministerio de Turismo, las autoridades seccionales y el sector privado. Bueno, esperemos que se pueda unir todos los sectores para que se puedan generar justamente estos destinos seguros a los que se refiere Sebastián Cornejo, expresidente de asociaciones y federaciones de turismo del Ecuador. Y hablando de la situación turística de nuestro país, de esta propuesta que usted menciona, Sebastián, hablemos de este reglamento a la ley de turismo sobre, por ejemplo, los incentivos que se tiene, ¿cuáles usted destacaría? ¿Cuáles los ve más positivos? Quizás, ¿qué aspectos no tanto? Cuéntenos un poco sus impresiones, su análisis de este reglamento a la ley de turismo. Bien, muchos de los beneficios que se establece en este reglamento son beneficios para crear nuevas inversiones, para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Pero en un país que vive una coyuntura de inseguridad, que es de dominio público, atraer esas inversiones en estos momentos va a ser muy difícil. Hay que comenzar a promocionar, sí, hay que tener una presencia en el exterior, sí, pero también no dedicar todos los recursos solo a la inversión en el exterior, sino también a la inversión dentro del país. Nuevamente, quiero reiterar, la capacidad de promocionar y de recuperar flujos turísticos internos cuesta mucho, mucho, mucho menos que la promoción en el exterior, tratar de recuperar esa imagen de una isla de paz en el exterior, tomará en primer lugar años, y en segundo lugar, centenas de millones de dólares en inversión. Además, no se le puede mentir a la gente, al turista, con una campaña linda, donde diga el Ecuador seguro si va a venir acá al país y le van a saltar, ¿no? Sí, verá, todos las la información de viaje de los países en el exterior, tiene una información al viajero, y esa información es una información que es certera, y esas personas no van a cambiar mientras no mejoren las condiciones, y ahí es donde estamos, creo que todos los ecuatorianos, no solo el sector turístico, esperando en que podamos regresar a una normalidad que existía en nuestro país. El Ecuador era una isla de paz, y ahora estamos dentro de los países con mayor delincuencia, con mayor inseguridad que existe en la región. Es complejo, y bueno, esperemos que esta, estas sugerencias que hace Sebastián Correjo desde el sector turístico se puedan también tomar en cuenta, además de aplicarse lo que está estipulado en este reglamento para la ley de turismo, que también resulta interesante para, de alguna manera, atraer inversiones turísticas. Gracias a Sebastián Correjo, es presidente de asociaciones y federaciones de turismo del Ecuador, por estar con nosotros y darnos una impresión un poco de este sector, que ha sido lamentablemente golpeado por la inseguridad antes por la pandemia, y bueno, trata de recuperarse. Gracias nuevamente, Sebastián. Mil gracias, estamos a las órdenes.